Y hola que tal amigos de youtube pues el dia de los chicos chicos Lo que seria la review de una textura llamada JollyCrap Y bueno amigos antes de comenzar con la review de esta textura Queria felicitar a un suscriptor creo llamado Diego Rojas Asi que pues feliz cumpleaños amigo y que te la pases bien no Asi que bueno y tambien quiero recomendar el canal de un suscriptor llamado Gamer 545 Asi que suscriban a su canal les sube variedad de juegos Sube Minecraft creo y no se que mas Asi que bueno vamos a comenzar con la review de esta gran textura pack Y bueno amigos vamos a entrar al mapa de review de texturas Pues para que ustedes puedan ver los bloquecitos y todo eso Asi que bueno por aqui tenemos al sol chicos que se ve muy muy bien Y por este lado tenemos la luna que se ve algo chistosa O cha chistosa Pero bueno no vamos a comenzar con la review de los bloquecitos Y como pueden ver aqui tenemos los bloques de los ladrillos Por aqui todo lo que seria la piedra, piedras enceladas No se que mas piedras hay Por aqui la arenisca Por aqui tenemos los tablones de madera Por aqui la madera Por aqui la arcilla chicos que se ve muy bien Al igual que los minerales Que seria el mineral de esmeralda El de rexton El de lapis lazuli El de diamante El de oro El de iron Y el de carbón Por aqui tenemos la grava No por aqui tenemos la arena La arena roja y la grava Por aqui tenemos Por aqui tenemos lo que seria los Los Como les dije Las losas de madera Por aqui los ladrillos Los ladrillos Por aqui los Las escaleras Perdonen Por aqui la puertecita chicos Que se ve muy muy bien Al igual que la mesa de grava Que mas Tenemos la cama Que no tiene ningun bug Y para hacer chicos Esta textura tampoco No tiene bugs Asi que esta muy bien Voy a hacer de dia Ok Y que mas chicos Aqui tenemos la lana chicos Que se ve muy bien Los arboles se ven bastante bien Miren Tambien tenemos por aqui Lo que seria los cultivitos Tenemos por aqui Una vaquita Por aqui tenemos Este Los rieles Que se ven muy bien Por aqui tenemos El camino de los aldeanos Que se ve igual Creo Asi que bueno Ahora voy a poner Algunos animales por aqui Para que ustedes los vean Asi que bueno Voy a añadir solamente 10 animales Que serian este 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 Aqui tenemos 5 Aqui tenemos al aldeano chicos Que se ve muy bien Al igual que la vaquita Miren Por aqui la gallina Que se ve algo rara Por aqui el cerdito Por aqui la oveja Que se ve igual No tiene textura Ahora vamos a poner Otros 5 limonitos Por aqui vamos a poner Este 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 Y por ultimo Este Bueno por aqui tenemos Al lobo chicos Que se ve muy bien Aqui tenemos A la araña Que se ve amarilla Por aqui El perro zumbi O el cerdo zumbi Por aqui Al calamar Y por ultimo A la araña Así que bueno chicos Espero les haya gustado Eso seria todo Y nos vemos Hasta la proxima Bye Chau 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 Chau